En Mutual de Seguridad hacemos muchas cosas por ti. ¿Por mí? Claro, si tienes un accidente o enfermedad del trabajo, estás protegido. ¿Y cómo? Con atención médica especializada sin costo para ti, incluyendo rehabilitación hasta que vuelvas al trabajo. Y también los medicamentos. ¿Todo? Sí, todo. ¿Y a mí? ¿Qué me paga el sueldo mientras no puedo trabajar? Nosotros pagamos tu licencia desde el día 1 y antes de 30 días. Pero la idea es que no te pase nada. Por eso hacemos prevención. Porque uno nunca sabe. ¡Cuidado! Así que si nos ves en la calle, en el trabajo, o si no nos ves, igual estaremos. Mutual de Seguridad. Estamos para protegerte. Hola, les habla el profesor. Si estáis acá, es porque escucharéis cosas muy importantes para los tiempos de hoy. Junto a Bruce y Mutual de Seguridad, nos ocuparemos de que lo hagas de manera segura. ¿Vale? Y para eso usted tiene un plan, ¿cierto, profesor? Sí, claro. Conéctate seguro con Mutual de Seguridad. Con consejos que te permiten prevenir riesgos mientras te conectas de manera remota. Dígame, profesor, ¿puedo verlo acostado en mi cama? Mejor busca un asiento que mantenga tu postura confortable y una mesa para tu ordenador. Mantente derecho con la posición de tu cuello. Así evitamos dolores lumbares o articulares. ¿Y si me conecto sentado en mi sofá, cómodo y seguro? Insisto, te recomiendo una silla con apoyos que mantengan tus codos, espalda y cadera totalmente rectas. Profesor, si quisiera unirme a este evento, pero estoy en una misión con una bomba a punto de explotar, ¿puedo? Antes que nada, termina la misión. Desactiva esa bomba. Luego buscas un lugar seguro con poca afluencia de gente. ¿Y si estoy en una persecución? Lo mismo. Con la diferencia que si conduces o caminas, no puedes usar tu smartphone. Te expones a un accidente. Ya lo sabes eso, tío. Por eso, si el evento te sorprende en el camino, detienes el vehículo y disfruta de la jornada. Profesor, si salgo en una misión con Lara, ¿me puedo conectar? Claro que sí. Recuerda siempre llevar puesta tu mascarilla, mantener distanciamiento físico, las manos desinfectadas con alcohol gel en todo momento y buscar un lugar donde ver el evento, evitando así el tránsito de personas. Ok, rayos, profesor. Usted tiene todo bajo control, ¿eh? Para eso estamos junto a Mutuales y Seguridad, para prevenir. Ahora, ya conectados con la prevención, podemos comenzar. Tres, dos, uno, ¡vamos! Cambio y fuera, profesor. Muy buenos días, ¿cómo están? Espero que todos estén muy bien, algunos seguramente desde sus casas y otros desde sus lugares de trabajo. Hoy tengo la misión de acompañarlos en esta jornada. Me presento, yo soy Pedro Mora, gerente de finanzas y en representación de la Mutual de Seguridad, les doy la más cordial bienvenida a esta nueva actividad digital. Que en esta oportunidad nos convoca en torno al DS-67, que se llama el Decreto Supremo 67 y todo lo que nuestras empresas adherentes deben saber sobre este proceso que se lleva a cabo con éxito. A continuación, les daré algunas indicaciones generales para esta correcta realización de nuestro evento digital. Sus micrófonos están silenciados para evitar inconvenientes durante la transmisión y el programa de esta actividad contempla un bloque al finalizar de la presentación para responder las preguntas que puedan surgir y que puedan registrar desde ya en el chat que se encuentra habilitado. Asimismo, los invito a seguir los consejos que nos entregaron nuestros embajadores de acción en el video de inicio. Bueno, sin más preámbulo, les presentaré a nuestros especialistas que hoy día nos van a acompañar. Y durante toda esta jornada, el primero es el señor Pablo Grito, subgerente de tarificación de ingreso y cobranza de Mutual. Hola Pablo, buenos días, ¿cómo estás? Gracias por estar acá acompañándonos en esta presentación. Hola Pedro, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días a todos los presentes. Muchas gracias por la invitación. Creo que este es un tema bien contingente y nos va a servir a todos, ¿no es cierto?, poder explicar en qué consiste el proceso y cuáles han sufrido los cambios para el 2021. Gracias Pablo, bienvenido. También nos acompaña Juan Carlos Martínez, jefe de tarificación de Mutual de Seguridad. Buenos días, Juan Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti, buenos días. Mucho agradecido por la invitación ya y bueno, dar a conocer, como decía Pablo, el decreto 67, que si bien es cierto ya tiene más de 20 años desde su promulgación, muchas empresas desconocen cuál es el procedimiento y bueno, se van a conocer las nuevas modificaciones que este ha tenido. Gracias por la invitación. No, gracias a ti Juan Carlos, gracias por acompañarnos. También está con nosotros Gerardo Mejías, que es el jefe de canales digitales Mutual de Seguridad y que nos va a ayudar con toda la parte tecnológica, plataformas. Hola Gerardo, ¿cómo estás? Muy bien Pedro, buen día. Gracias por la invitación y aprovecha también la instancia para dar un saludo a quienes nos están acompañando a la distancia. Gracias Jorge, Gerardo. Bueno, gracias a todos ustedes y por participar en este webinar. Yo creo que tenemos hartas personas conectadas y que esperamos que esté a la altura y que todos se vayan con la información que requiere este proceso. Que finalmente evalúa la siniestralidad efectiva este año de los años anteriores y explicaremos los principales cambios que comprende el decreto supremo 33, que es un apéndice a lo que estamos realizando y todo relacionado al cálculo, la acreditación, los documentos para la fijación de la cotización adicional que deberán contar en el... que será contar del próximo año. Bien, presentados nuestros relatores de hoy, vamos a comenzar y el encargado de iniciar la presentación será el señor Pablo Orido, subgerente de Tarificación, Ingreso y Cobranza y comenzamos entonces. Adelante Pablo con la presentación. Suerte. Gracias Pedro, muchas gracias. Pues bien, como decía Pedro, en esta presentación, en este webinar, agradecido de que estén acompañándonos, vamos a ir explicando las distintas etapas del proceso y los cambios que ha sufrido. Para darle un poco de contexto a este proceso, no podemos dejar atrás esta pandemia, ¿no es cierto?, que nos acompaña desde marzo del 2020, la cual por supuesto ha provocado muchos cambios, ha provocado cambios en la forma de relacionarnos, ha provocado cambios en la forma en que trabajamos, en la forma en que vivimos, y el proceso no estuvo a este... de esta pandemia, ¿no es cierto?, hemos sufrido algunas modificaciones, la primera de ellas tiene que ver con que las fechas en que se ejecutaba un proceso normal sufrieron una modificación, en un proceso normal, en el año 2019, el proceso fue ejecutado entre el mes de septiembre y el mes de diciembre para este año, producto de la pandemia y producto de los cambios, ¿no es cierto?, que se tuvieron que generar, la evaluación comenzó ahora, en la quincena del mes de noviembre, y va a estar finalizando en la quincena del mes de febrero. Más adelante en la presentación les vamos a mostrar el cronograma de cada una de las etapas y en cada una de las fechas, ¿no es cierto?, que van a tener ustedes para poder ir haciendo consultas y ir presentando también la documentación necesaria para aquellas empresas que tienen la posibilidad de bajar su tasa de ecorización adicional. Y, por supuesto, dentro de la presentación, también vamos a revisar los decretos que vienen a modificar al decreto supremo número 67, y estos son el decreto supremo número 33 y el decreto supremo número 7. Pues bien, entrando en materia, el primero de ellos tiene que ver con el decreto supremo número 33, el cual fue emitido y presentado en el diario oficial el día 8 de noviembre del 2021, y este establece ciertas medidas, ¿no es cierto?, que hacen que el decreto sea este muy particular en relación a los procesos anteriores. Acá vamos a presentar las tres medidas principales y que tienen un impacto para el proceso. La primera de ellas tiene relación con el coronavirus y cómo está afectado a las empresas, ¿ya? Para lo cual, en el cálculo de la siniestralidad para determinar la tasa adicional, se excluyen todo lo que tiene que ver con enfermedades, incapacidades y fatales. Por ende, toda la siniestralidad de este origen, más las patologías de origen laboral, son excluidas del cálculo, no son consideradas dentro de la siniestralidad. Ese es el primer punto. El segundo punto tiene relación con todas las empresas que pertenecen a la sección Q, en este caso determinadas por la actividad económica, por la principal actividad económica que ustedes desarrollan. Esta sección Q tiene que ver con empresas que desarrollan actividades de atención de salud humana y asistencia social. Estas empresas que pertenecen a este grupo, ¿no es cierto?, no van a sufrir alza de tasa, aunque por el cálculo que nosotros realicemos, eliminando el COVID deberían alzar, pero producto del decreto supremo número 33, van a mantener su tasa. Por lo cual, dentro de estos días, si no es que ya las han recibido algunas empresas, van a recibir una carta en la cual se señala claramente que según su cálculo de siniestralidad, excluyendo el COVID, aún así irían al alza la tasa de cotización, pero teniendo en consideración el decreto supremo número 33, van a mantener su tasa de cotización durante los próximos dos años. En este caso, de enero del 2022 a enero del, perdón, a diciembre del 2023. Y el tercer punto que hace relación el decreto supremo número 33, tiene que ver con la forma en que se recepciona la documentación que permite acreditar la rebaja de la tasa de cotización. Hasta el proceso 2019, la forma en que las empresas podían acceder a la rebaja era entregando documentación de manera física. Y para eso, Mutual disponía de toda su agencia a nivel nacional. Para este proceso en particular, y producto de la contingencia y todo lo que nos cuesta movilizar, Mutual creó un sistema el cual permite la recepción de forma digital de todos los antecedentes que permiten acceder a la rebaja. Además, este sistema tiene la particularidad que nos va a permitir tener la trazabilidad del proceso completo. Eso significa que en el momento que ustedes suban la documentación a este portal, a este sistema, ¿no es cierto?, que está disponible en el portal de Mutual, ustedes van a poder ir conociendo las distintas etapas. Entonces, una vez que el área encargada del proceso vaya revisando la documentación que ustedes subieron, ustedes van a saber si la documentación fue recepcionada, si después la documentación fue aprobada, fue aprobada parcial, o tuvo algún tipo de rechazo. Entonces, con esto ustedes van a poder ir conociendo en cada una de las etapas del proceso. Más adelante en la presentación, les vamos a mostrar en detalle en qué consiste este aplicativo que creamos, ¿no es cierto?, y cuál es la funcionalidad que ésta tiene. Eso es en relación al Decreto Supremo número 33. En relación al Decreto número 7, este decreto viene a modificar el artículo 21 del Decreto Supremo número 67. ¿Cuál es la modificación en específica? El artículo 21, hasta el año 2019, proceso 2019, no permitía que las empresas adherentes durante el segundo semestre del año impar, en este caso, año 2019, no podían cambiar de organismo administrador. No se quedaba congelado, no podía haber ningún tipo de cambio. Y además, toda empresa que fuese al alza y que el alza fuera superior a la tasa señalada en el Decreto Supremo número 110, también quedaban congeladas entre el primero de enero y el 31 de marzo del año subsiguiente. En este caso, si lo llevamos al ejemplo, quedaban congeladas entre enero y marzo del año 2020. Pues bien, para este proceso 2021, se elimina este artículo, lo cual permite que una empresa adherente puede cambiar de mutualidad en la fecha que estime conveniente. No existe el congelamiento. Ustedes pueden hacer el cambio independiente que estemos en el proceso de ejecución. Ese es el primer cambio. Y lo segundo tiene relación con la... con quien efectúa el cálculo de la cotización. ¿Ok? En este caso, toda empresa que estuvo vigente en un ente... en una mutualidad hasta el primero de julio del año, en este caso año 2021, es la mutualidad que lo tuvo vigente quien efectúa el cálculo. ¿Ok? Entonces, si ustedes estuvieron vigentes hasta el primero de julio en una mutualidad, es esa mutualidad la... la que efectúa el cálculo. Y, si posterior a esa fecha está en otra mutualidad, internamente entre mutualidades se van a traspasar la información sin necesidad de que ustedes lo realicen, sino que nosotros con las otras mutualidades nos vamos a traspasar la información para presentar cuál va a ser la nueva tasa que corresponde para el año 2022 y 2023. Otro de los cambios que tenemos para el proceso 2021 tiene relación con la ley de protección del empleo. Esta ley de protección del empleo nace producto de la pandemia, producto del coronavirus, a fines de marzo del 2020, la cual permitía que ustedes, ustedes empresas, ¿no es cierto?, pudieran declarar a sus trabajadores con un código 13 o 14 en la planilla de cotización. ¿Esto qué significaba? que ustedes quedaban exento del pago de la cotización de la mutualidad, ¿no es cierto?, por los periodos que ustedes estuvieran acogidos a la ley de protección del empleo. ¿Qué es lo que genera esto? Que toda empresa que estuvo acogida con la ley de protección del empleo para un mes o varios meses, durante ese periodo, la masa de trabajadores que ustedes declararon con código 13 o 14 no se suma dentro de la masa promedio que se utiliza para el cálculo del decreto. ¿Ya? Eso específicamente, entonces, si ustedes tuvieron algunos trabajadores o la totalidad de los trabajadores acogido al código 13, que en este caso correspondía a una suspensión de contrato que declaraba y obligaba a la Ceremi producto de las cuarentenas o utilizaban el código 14 que correspondía a la suspensión de contrato pero de mutuo acuerdo entre la empresa y el trabajador no va a ser considerada esa masa de trabajadores. ¿Ya? Siguiendo con la presentación vamos acá a presentar los seis inputs que utiliza la mutualidad para poder efectuar el cálculo de la tasa de cotización adicional. En este caso el primer input que se utiliza para el cálculo tiene relación con los días perdidos por accidente y este es el número total corresponde al número total de días perdidos correspondiente a accidentes del trabajo los cuales ocurrieron durante los periodos en que se están evaluando. ¿Cuáles son los periodos que se evalúan? Estos van de julio del 2018 a junio del 2019 de julio del 2019 a junio del 2020 y de julio del 2020 a junio del 2021. Esos son los tres periodos que se evalúan. Por ende los accidentes ocurridos accidentes de trabajo ocurridos en ese periodo son la sumatoria y nos entregan el primer input para el cálculo de la tasa de cotización. Otro de los inputs tiene relación con los números de días perdidos relacionados a enfermedades. En este caso corresponde al número total de días perdidos correspondiente a enfermedades profesionales que ocurrieron dentro de los periodos antes mencionados. 2018-2019 2019-2020 2020-2021. El tercer input que tiene el cálculo corresponde a las incapacidades corresponde al porcentaje de incapacidades por invalidez donde son el número total de incidentes en que el trabajador adquiere un porcentaje de invalidez que eso va desde un 15% hasta un 39% ocurridos dentro del mismo periodo que estamos evaluando. El cuarto input tiene relación con el promedio de trabajadores que esto es la suma del total de trabajadores nominados que ustedes declararon durante los tres periodos que estamos evaluando. ¿Qué es lo que se descuenta dentro de este promedio de trabajadores? Se descuentan trabajadores duplicados en la nómina de cotización se descuentan aquellos con remuneración cero y aquellos que están acogidos a la ley de protección del empleo en este caso que ustedes declararon con código 13 y 14 donde ustedes cuando hacían la declaración del código 13 y 14 solo pagaban lo que correspondía a la ley sana. El quinto input corresponde al número de casos fatales donde ahí todos los fatales ocurridos durante el periodo en este caso estos tres periodos que son los que se evalúan también son considerados y por último corresponde al porcentaje de incapacidades ese porcentaje de incapacidades corresponde al total de incidentes de incapacidades de trabajadores y que va desde un 40 hasta un 100% ocurrido durante estos tres periodos estos son los seis input con los cuales Mutual utiliza para el cálculo para poder así determinar cuál es la tasa de cotización adicional que ustedes tendrán que pagar para los próximos dos periodos. Siguiendo con la presentación ahora los voy a dejar con Juan Carlos Martínez que nos va a ayudar y va a mostrar cuál es la forma de cálculo utilizando estos seis input que les acabo de presentar y cómo estos se calculan para poder determinar la tasa. Gracias. Bueno, buenos días a todos como les comentaba anteriormente un gusto de poder estar aquí exponiendo este decreto que como les comentaba esto es del año 2000 que fue publicado en el diario oficial ya llevamos 21 años con él pero hay un desconocimiento de muchas empresas de primero cómo se realiza el cálculo y segundo cómo es la forma de acreditar si la empresa está candidata a una rebaja en su tasa. Ya bueno para hacer el cálculo de la tasa primero se toman los días de perdidos por cada periodo como comentaba Pablo anteriormente los periodos a evaluar son de julio del 2018 a junio del 2019 ya se toman los días perdidos de los accidentes y enfermedades profesionales que hayan ocurrido no solamente dentro del periodo sino que que tengan días perdidos que estén dentro del periodo es decir el accidente por haber ocurrido en el año 2017 pero si tuvo un año o dos años de licencia se va a considerar los días perdidos de arrastre que sean a contar del 1 de julio del 2018 hacia adelante ya entonces esto se hace por primero el primer periodo los días perdidos que son los días de licencia ya se multiplica por 100 y se divide por el promedio de trabajadores del mismo periodo ya esto se realiza para el periodo 1 que es como les comentaba anteriormente julio 2018 a junio 2019 para el periodo 2 que es julio 2019 a junio 2020 y para el periodo 3 que sería julio de 2020 a junio de 2021 se suman las tres tasas del primer periodo segundo y tercero y se divide por tres y este promedio sería la tasa de sinestabilidad por incapacidades temporales del periodo ya ahora para empresas que su cantidad de trabajadores cotizados es posterior a julio del año 2018 se va a evaluar pero solamente con los dos años es decir con el periodo julio 2019 a junio del 2021 ya y se sumaría y se dividiría por dos en este caso ahora si la empresa tiene menos de 24 meses de cotizaciones de julio de este año hacia atrás continuos la empresa no sería evaluable y mantendría su tasa de cotización que tiene hasta la próxima evaluación ya también para determinar la tasa final digamos se toma los grados de incapacidad que la persona haya tenido ya y este porcentaje de incapacidad el decreto 67 le asigna un valor que puede fluctuar entre 0 25 y 2,5 es un caso fatal ya esto se hace igual que el caso anterior por periodo es decir tomo todas las incapacidades que tenga del periodo 1 le asigno el valor la sumo la multiplico por 100 y la divido por el promedio de trabajadores de ese periodo así en el periodo 1, 2 y 3 ya como les comentaba anteriormente si la empresa solamente tiene cantidad de trabajadores posterior a julio del 2018 solamente se va a tomar el segundo y tercer periodo y se va a dividir por dos a diferencia del anterior que es sumar la tasa del primero segundo y tercero y dividirla por tres en este caso debo sumar el factor de invalidez y muerte del primer periodo del segundo y tercero y dividirlo por tres y ese resultado lo debo llevar a la tabla que establece el decreto 67 que me dice de acuerdo al promedio del factor de invalidez la tasa que correspondería y esta tasa que puede fluctuar entre 35 o más se debe sumar a la tasa que me da por siniestralidad por incapacidades temporales y que me da la tasa final siguiente bueno esta tasa de siniestralidad total yo la debo ubicar dentro de la tabla que establece el 67 que fluctúa entre la tasa de 0 a un 6,80 ya adicional ya la cual la empresa debiera pagar a contar del 1 de enero del próximo año siguiente Pablo por favor bueno esta tasa de cotización adicional que resulte del cálculo se le debe sumar la cotización básica de la ley de accidentes que es un 0,90 y la cotización extraordinaria o sea perdón ya no es extraordinaria sino que la cotización por ley sana que es un 0,03 que en la suma de las dos me da un 0,93 y se suma la adicional la cual me da la tasa total de la empresa que va a pagar a contar del 1 de enero del año 2022 ya ahora hecho el cálculo también al que expresamos anteriormente la empresa puede darse tres escenarios que esté para mantener su tasa de acuerdo al cálculo que esté candidato a un alza en su tasa o candidata a una rebaja en su tasa ya si la empresa está para un alza o un mantiene una vez recibida la carta que enviamos nosotros que la mayoría debería ser ya recepcionada durante el transcurso de esta semana ya la empresa revisa su estadística y si no hay mayor objeción en diciembre se va a enviar la resolución y las empresas que estén candidatas a una rebaja en su tasa estas deben acreditar ciertos requisitos ya y estos requisitos están expresados en la lámina siguiente perdón eh bueno antes de expresar los requisitos que estaría en la última lámina están los hitos regulatorios de este decreto que como comentaba Pablo eh es un decreto atípico porque eh en el proceso anterior que fue el dos mil diecinueve se dio el envío de carta en septiembre acreditación en octubre noviembre diciembre y la vigencia en enero este proceso por motivo de la eh publicación en el diario oficial del decreto treinta y tres que recién se publicó el día ocho de noviembre ya eh se tuvo que modificar el calendario tanto de envío de cartas a la empresa como el envío de la acreditación para la rebaja ya es así que en la semana entre el nueve y el doce de noviembre se emitieron las cartas que se enviaron todas por correo certificado correo de chile ya para las empresas eh a todas digamos que estaban candidatas a una mantiene alza o rebaja y adicional se envía la resolución para las empresas que no son evaluables manteniendo su tasa hasta la próxima evaluación ya eh el treinta y uno de diciembre se debe poner en correos la resolución en la cual se expresa para las empresas que mantienen eh y alzan sus su tasa y adicional a las que hayan acreditado los requisitos de acuerdo al primer plazo que sería entre el doce de noviembre y el trece de diciembre para que la tasa sea a contar del uno de enero ya eh las empresas que acrediten sus requisitos entre el catorce de diciembre y el catorce de enero del dos mil veintidós la tasa producto de esta rebaja sería a contar del uno de febrero siempre y cuando estos estén eh correctos digamos de acuerdo a la normativa y el tercero y último plazo para este proceso sería entre el quince de enero y el catorce de febrero y las empresas que al catorce de febrero no hayan acreditado los requisitos eh lamentablemente no podrá rebajar su tasa y se mantendrá hasta la próxima evaluación a realizarse en el año dos mil veintitrés en la página en la lámina siguiente vamos a dar eh los documentos que la empresa deben acreditar para acceder a la rebaja en su tasa y esto básicamente se divide en tres grupos ya el primer grupo son empresas que tengan una cantidad de trabajadores promedio entre uno y veinticinco trabajadores que para estos efectos la empresa debe mandar solamente una declaración jurada simple en la cual establezca que está el día en el pago de las cotizaciones ahora el punto de estar al día en la carta que se envía en el mes que se envió ahora en noviembre se le expresa a la empresa si de acuerdo a nuestro registro la tasa la empresa está al día o no está al día en el pago si está al día se dice que usted está al día y si no está al día se le envía un detalle de la cantidad de meses que registra la deuda ahora esta deuda puede ser en la mutual o también puede ser en el otro organismo que la empresa estuvo con anterioridad ya porque en la deuda es de todo el sistema de mutualidades por lo tanto podrían haber empresas que la deuda no sea de mutual y pueda que sea de el ISL y H o IST dependiendo del organismo a la cual estuvo adherida ya y decir en la misma declaración que la empresa tiene un reglamento interno interno de seguridad e higiene del trabajo y que informa a sus trabajadores de los riesgos que están expuestos ya acreditando estos requisitos al día 13 de diciembre la rebaja de la empresa sería contar del 1 de enero las empresas que tienen masa el segundo grupo que tienen masa entre 26 y 100 trabajadores ya a diferencia de la anterior esta debe ser una declaración jurada notarial suscrita por el representante legal de la empresa y los miembros de él o los comités paritarios que la empresa tenga constituido y en funcionamiento al momento de realizar esta acreditación ya y obviamente debe acreditar lo mismo anterior es decir tener un reglamento interno de seguridad e higiene y que informa a sus trabajadores de los riesgos que están expuestos de acuerdo a lo establecido en el artículo octavo y el tercer grupo ya que son empresas que van de 100 o más trabajadores ya también como la empresa debe acreditar en la constitución y funcionamiento de él o los comités paritarios también debe ser una declaración jurada notarial ya suscrita por el representante legal por cada uno de los comités que la empresa tenga es decir si la empresa tiene 8 comités paritarios constituidos en funcionamiento debería realizar 8 declaraciones juradas en la cual el notario va a certificar solamente la firma del representante legal pero este documento también debe venir suscrito y firmado por los integrantes de cada uno de estos comités ya en la cual debe indicar lugar físico de este comité ya y a contar de cuándo fue constituido adicional a esta información que es la declaración jurada notarial la empresa debe acompañar una copia de la acta de constitución o renovación de él o los comités paritarios que constituyó durante los dos años anteriores al proceso de evaluación ya es decir en en descrito rigor la empresa debe acompañar solamente la declaración jurada y la copia del acta de constitución de él o los comités paritarios y adicional a la acreditación de los requisitos también debe decir que la empresa tiene un departamento de prevención de riesgo dirigido por un experto en la materia y en esta declaración debe expresar el nombre del experto que está a cargo del departamento la cantidad de jornadas que tiene asignada la categoría y a contar de cuándo fue contratado ya no debe acompañar la copia del contrato sino que solamente expresarlo en la declaración jurada y si la empresa contrató recientemente al experto también debe expresar cuál fue el experto que estaba a cargo del departamento con anterioridad ya para dar la continuidad de que la empresa tuvo el departamento no solamente a lo mejor en los últimos meses sino que lo tuvo durante el periodo evaluado bueno la empresa como les comentaba una vez acreditado estos requisitos nosotros lo evaluaremos ya esto ya sea por medio digital o medio físico se analizarán y se emitirá la respuesta el día 31 de diciembre con la resolución para lo cual obviamente la empresa tiene el plazo para poder revisar los antecedentes y poder hacer alguna apelación si esta rebaja no es aprobada o si aprobada se va a decir que fue aprobada y en la misma resolución se expresa los requisitos que la empresa acreditó como también los requisitos si es que faltase alguno no cumplido para no haber podido lograr este objetivo de la rebaja bueno esto es con respecto al decreto ya ahora los voy a dejar con Gerardo Mejía que es el jefe del departamento de canales digitales que les va a expresar el procedimiento digamos de la empresa que quiera subir a través de nuestra plataforma los requisitos Gerardo muchas gracias Juan Carlos bueno aprovecho de saludarlo a todos en esta oportunidad les vengo a mostrar un tutorial un paso a paso para que se familiaricen con algo que mencionaba Pablo en un comienzo respecto a la acreditación de rebaja de que forma las empresas pueden hacer esta acreditación de rebaja entendiendo que este año hemos desarrollado un sistema un servicio que permite a nuestras empresas adherentes poder hacerlo de forma digital y no 100% presencial ya entonces creemos que es una súper buena herramienta para que se pueda realizar este proceso de forma más expedita vamos entonces con lo que les comentaba acá una definición muy importante este servicio esta herramienta está disponible para todas nuestras empresas adherentes desde sucursal virtual empresa ya algunas consideraciones importantes vamos a a continuación a mostrarles qué es lo que se debe hacer desde el inicio nosotros ingresamos a 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 anteriormente van a ver el el ingreso que es con root y clave en la siguiente slide si me permites eso entonces acá por defecto está marcada la opción de empresa súper importante recordar que el ingreso que ustedes deben hacer tienen que hacerlo como empresa con su root de persona cierto y la clave que tengan habilitada acá voy a a mostrarles algunos tips algunos consejos hay dos herramientas que son súper importantes que uno es el olvido de clave muy habitual pueden pinchar ahí y posteriormente ingresando su root les va a llegar un enlace para poder restablecer esta esta contraseña esta clave ya y el solicitar clave empresa que funciona en este caso para hacer una solicitud de usuarios nuevos ya usuarios que no tengan acceso como empresa a esta sucursal virtual posteriormente ingresan cierto si tienen más de una razón social asociada a su cuenta acá les va a permitir seleccionar la empresa la razón social con la que van a operar en esta oportunidad seleccionan la empresa cierto le dan continuar y pasamos al siguiente paso esta es la visual de cómo se despliega la información en la sucursal virtual yo ya ingresé mi root mi clave y esto es lo primero que veo en el costado lateral izquierdo está el menú principal menú principal donde ustedes se van a encontrar acá donde está marcado el número 5 cierto decreto supremo número 67 se despliega ese menú cierto y al final hay una opción que dice acreditación de rebaja de tasa si ustedes se fijan está marcado con una etiqueta que dice nuevo es para que lo puedan identificar de forma más rápida nota importante si ustedes no tienen ese menú habilitado si no ven decreto supremo 67 y si no ven la opción para acreditar la tasa rebaja de tasa perdón pueden solicitarla a su administrador empresa porque eso significa que ustedes no tienen ese rol asignado porque recordemos un poco sucursal virtual los servicios que están disponibles quedan a criterio del administrador de su empresa los servicios que tienen ustedes asignados para que puedan operar entonces si no ven esa opción el administrador de su empresa se los puede habilitar bien ya estamos entonces en el servicio de acreditación de rebaja de tasa arribita hay una nota explicativa donde es importante verificar si la empresa presenta alguna deuda pendiente con mutual lo mencionaba Juan Carlos también como uno de los requisitos para poder acreditar la rebaja no tener una deuda pendiente consideración se puede seguir con el proceso pero esa deuda pendiente en definitiva si no se regulariza la solicitud no va a ser aceptada y puede ser una causa nos vamos entonces al siguiente punto este es el detalle de que es lo que veríamos en cuanto a detalle de deuda ya muy importante que si ustedes tienen dudas al respecto pueden realizar sus consultas a través del formulario de solicitudes y consultas que está disponible en mutual.cl bien vamos al siguiente paso entonces ya esta tabla es simple es un servicio súper intuitivo y que les va a permitir poder hacerlo de forma rápida de forma muy expedita este es el listado de documentos para realizar la acreditación de documentación para la rebaja de tasa ya este es un ejemplo de un ejemplo simulado cierto y acá estamos viendo dos documentos que se solicitan en este caso declaración jurada y acreditación de comités paritarios en la columna siguiente vemos el estado de la solicitud el estado de la solicitud es si podemos volver una atrás para eso gracias el estado de la solicitud está con este ícono amarillo ese ícono amarillo significa que está pendiente esa documentación porque además si ustedes se fijan fecha de carga aparece como pendiente basta solamente con apretar el botón subir documento se abre un cuadro cierto para poder seleccionar un archivo que yo tengo en mi computador en este caso la declaración jurada notarial y algo súper importante que viene en la siguiente lámina cuando yo realizo la carga de documentación el sistema me va a pedir verificar mis datos y esto es sumamente importante para poder realizar comunicaciones posteriores del proceso ya acá estos datos se toman de los datos que tenemos nosotros registrados de ustedes cuando inician sesión son los datos de su cuenta en este caso datos personales nombre apellido número de teléfono correo electrónico súper importante que si hay alguna corrección que hacer en esa información lo hagan en este recuadro y puedan confirmar la información bien en este caso marcan el acepto ser notificado vía correo electrónico muy importante porque vamos a enviarle información respecto a este proceso de acreditación de rebaja de tasa ya entonces ahí ahí tenemos la oportunidad de poder modificar la información este cuadro les va a aparecer solamente una vez y no por cada documento que suban ya eso es importante que lo consideren vamos a la siguiente entonces ya estamos de lleno acá vamos a subir una declaración jurada seleccionamos el documento lo cargamos y algo algo importante acá está la nota el el peso máximo del documento que pueden subir es de 7 megabytes y también consideren esta información está en este cuadro de arriba cierto en este texto de ayuda que el formato debe ser jpg png pdf súper importante que cumplan con esos requisitos dado que podría eventualmente generar un error si está en otro formato o si el documento pesa más de 7 megabytes bien entonces ya seleccionamos el documento y ahora vamos a ver cómo es una vez que yo selecciono pincho el documento declaración jurada cierto le doy abrir y acá me va a mostrar en este caso el punto 9 el nombre del documento si ustedes se fijan está en verde cierto declaración bajo jurada el nombre del documento punto pdf ya si yo quiero agregar un nuevo documento ya como parte de esta acción me voy al paso 10 que es el botón de agregar nuevo y ahí yo voy sumando documentación en ese en ese punto bien cuando yo ya tengo toda la documentación necesaria en este ámbito de declaración jurada notarial porque puedo subir más de una cierto me doy al botón de subir documento el botón de subir documento a continuación me muestra esta pantallita cierto y si ustedes se fijan el estado de la solicitud cambia a este reloj ya el reloj indica que está en proceso de revisión en acción documento ustedes ven el nombre del archivo o los archivos que subieron en esa oportunidad y la fecha de carga que es la fecha en que se realiza la subida de ese documento en particular si ustedes suben más de uno esa lista se va a ampliar hacia abajo cierto y van a poder ver la fecha de carga de cada uno de los documentos bien entonces además de eso en la siguiente lámina vamos a ver una opción que es la opción de carga única ya la carga única funciona muy simple es un solo documento un único documento que contiene más archivos en su interior el ejemplo más simple es el documento pdf por ejemplo que puede tener más de una declaración o más de una acreditación al igual que el resto de los documentos deben cumplir con los mismos requisitos de peso y de formato bien a continuación vamos a ver esta advertencia la advertencia dice que la verificación del archivo que se está subiendo es sumamente importante ya antes de que se cargue un archivo debe asegurarse que ese archivo sea en realidad el que desean subir ya no se puede eliminar no se puede cambiar posterior de aceptar esta advertencia ya esto es un poco para asegurarnos que ustedes estén claros con que la información que van a subir ahí es la que en realidad necesitan para poder acreditar en este proceso de rebaja de tasa bien vamos con la siguiente le damos a aceptar si ustedes se fijan acá este es un detalle ya más acabado de la carga única en este caso la carga única tiene la particularidad de que yo en un solo documento podría subir incluso la declaración y la acreditación del comité paritario en un solo documento bien es un poco lo que les comentaba anteriormente vamos a continuación seleccionamos mismo tema me muestra el nombre del archivo cierto y después solamente le doy subir documentos y ahí si se fijan está el relojito en el en el ítem en el apartado de carga única y vemos el nombre del archivo y vemos la fecha en que se realizó la carga posterior a eso si ustedes se fijan abajo vamos a poder evidenciar el estado de la solicitud en qué paso se encuentra está en el paso 1 en el 2 en el 3 en el 4 en el 5 acá algo algo importante ustedes pueden verificar en cualquier momento el estado de esta solicitud se encuentra en revisión se encuentra ya en un paso final que sería el resultado en fin este servicio va a estar siempre disponible no tan solo cuando necesiten hacer la carga de documentación sino que ustedes después pueden ingresar y poder verificar en qué estado se encuentra esta solicitud bien como ven es un servicio es un servicio bastante simple muy intuitivo pero si creemos que es bastante bastante práctico muy poderoso sobre todo considerando el contexto actual para que nuestras empresas adherentes puedan realizar la acreditación de documentos necesarios para la rebaja de tasa de este decreto supremo número 67 bien eso es lo que tengo yo por por mi parte ahora es quiero agradecer a nuestros relatores por la presentación del contenido que contempla este proceso de evaluación toda la información que nos entregaron sin duda ha sido muy valiosa y se nota que que han han dedicado harto tiempo a prepararla así que muchas gracias a todo el equipo por lo realizado bueno les recuerdo que pueden dejar sus preguntas en el chat para que las podamos responder junto a nuestros equipos de expertos que nos hicieron las presentaciones y además quiero dar la bienvenida a un nuevo invitado que se une a nuestro panel para apoyarnos en caso que se requiera le doy la bienvenida al señor Pedro Antonio Zúñiga que es el gerente de cobertura y prestaciones de mutual de seguridad bienvenido Pedro ¿cómo estás? gracias por unirte con nosotros muchas gracias Pedro por la invitación todo bien buenos días a todos es un gusto estar acá presente junto a todos los participantes de este importante webinar y espero poder apoyar a la cabal comprensión del proceso del DS67 muchas gracias Pedro bueno oye ¿qué les parece si vamos a las preguntas? yo tengo acá un par que he ido seleccionando que me han ido llegando si se van sumando las vamos vamos a ir agregando algunas preguntas la que más se la que más se se repite y quizá Pablo nos pueda ayudar con esta pregunta es ¿qué pasa si aún no llegan las cartas? ¿dónde se pueden conseguir? porque quieren saber si van al alza a la baja mantienen a la baja ¿cómo pueden cómo se pueden conseguir? Pedro gracias por la pregunta hoy día tenemos ya disponible a través de de nuestro call center si ustedes necesitan copia de su carta ustedes pueden llamar a nuestro call center y ellos muy gentilmente les van a hacer llegar una copia de la carta ¿ya? eso va a estar y ya está operativo a través de nuestro call center a contar de la próxima semana también va a estar disponible en el portal por ende ahí cada empresa puede ingresar con su usuario y clave y también va a poder rescatar una copia del pdf y el proceso de las cartas certificadas ¿no es cierto? que es lo que está haciendo correos de chile ya está en proceso de entrega y debería estar llegando a la brevedad ya llevamos cerca del 45% entregado muchas gracias Pablo hay otra pregunta quizá de lo que habló Juan Carlos que nos pueda ayudar ¿cuáles son los principales hitos regulatorios del proceso de S67? bueno buenas tardes los hitos como comentábamos anteriormente bueno primero está el envío de la carta ya segundo la acreditación de la requisitos para la rebaja que sería el primero el día 13 de diciembre ya el tercer hito sería el envío de la resolución en al 31 de diciembre para las empresas que mantienen alzan y las que hayan acreditado requisitos el día 13 de diciembre y que la vigencia de la este esta tasa diga sería a contar del 1 de enero y el cuarto hito sería el día 13 de enero que sería el segundo plazo de acreditación para que las empresas que estén candidata a rebaja y hayan acreditado a esa fecha la rebaja sería a contar del 1 de febrero y el último hito sería el 14 de febrero bueno también el día del amor ya por lo tanto esperamos que la mayoría de las empresas puedan llegar a esa fecha la que por algún motivo no hayan podido acreditar con anterioridad sería el último plazo para la acreditación de la rebaja y que si no lo hacen a esa fecha lamentablemente la rebaja no sería otorgada y se mantendría su tasa hasta la próxima evaluación muchas gracias Juan Carlos mira acá hay otra pregunta quizá para acá voy a están llegando más preguntas Gerardo quizá tú nos puedas ayudar con esta con esta pregunta en la plataforma se pueden cargar varios archivos o se tiene que ir uno por uno cuál es la cuál es la lógica que hay detrás de la carga de información sí muy buena pregunta Pedro se puede realizar una carga de más de un archivo se pueden subir 10 archivos por separado o se puede subir eventualmente un solo archivo que contenga mucha información ya que es la opción que está indicada ahí como carga única ya vale decir en un solo documento puedo subir más de una plana digamos de archivo de información se pueden utilizar ambas ambas alternativas ya si tengo muchos documentos se puede realizar la carga regular digamos y si tengo un archivo que contenga más información dentro se puede utilizar la opción de carga única perfecto muchas gracias Pablo quizá tú nos puedes tú yo creo nos ayudas con esta pregunta ¿este proceso es obligatorio para todas las empresas? este proceso es obligatorio para aquella empresa que cumple los 24 meses de forma continua haciendo la declaración de cotización ¿ya? por eso existe un grupo que Juan Carlos lo mencionaba existe un grupo de empresas que son evaluadas y que en función de su sinestralidad pueden alzar mantener o rebajar su tasa y para eso existen plazos para la acreditación en este caso de las empresas que van a la rebaja también existe un grupo que se evalúa que son las empresas que no califican las cuales también van a recibir una carta más una resolución en donde se informa que van a mantener su tasa por los próximos dos periodos perfecto Pablo también nos puedes ayudar con esta ¿nos podemos cambiar de mutualidad en cualquier momento o debemos esperar a ser evaluados? lo señalábamos en la presentación con el decreto con el decreto número 7 que viene a modificar el artículo 21 del decreto supremo número 67 este permite que las entidades se puedan cambiar de organismo administrador en el plazo que ellos estimen conveniente no existe ninguna limitación de plazo lo que sí es importante que quien evalúa la siniestralidad es la mutualidad que tuvo vigente a esa empresa al primero de julio del año 2021 ese es otro cambio no sé ¿se pueden cambiar? sí sí se pueden cambiar y la mutualidad que lo evalúa es la que lo tuvo vigente hasta ese plazo muchas gracias hay varias preguntas relacionadas a comités paritarios así que voy a tratar de unir en una sola para que nos pueda ayudar Juan Carlos en la respuesta hay empresas que consultan que están los centros de trabajo y los comités paritarios están en diferentes regiones entonces y el representante legal también está lejos de esos lugares para facilidad ¿se puede firmar se tienen que firmar en original o pueden ser a través de digital los documentos que se requieren? la otra pregunta también relacionada al comité paritario tiene relación con respecto al decreto del comité paritario tengo uno de los integrantes que fue vinculado el suplente el suplente es el que firma la declaración jurada vamos por esa eso en respuesta a la primera pregunta bueno efectivamente debe ser una firma en original del representante legal o o una firma electrónica pero del notario porque como este esta declaración jurada es notarial entonces es el notario que tiene que certificar la firma del representante legal ya entonces nosotros constantemente que es lo que aconsejamos a la empresa que lo firma las personas del comité paritario en el lugar donde esté se lo mandan por valija al representante legal y después el representante legal firma todos los documentos y lo hace entrega o lo sube a la plataforma o o hace porque también eh digamos recordar a a los participantes que también eh aparte de subirlo en forma electrónica que estamos tratando de incentivar este este medio pero también nosotros tenemos eh puede ser recepcionada en cualquier mutualidad a nivel nacional y acá en Santiago a la media uno nueve cuatro eh la acreditación en forma física porque hay muchas que no sé no la clave no la tienen se se complican sobre todo los últimos días y decir hoy qué voy a hacer no no puedo entonces pueden entregarlo en forma física entonces las empresas que tengan diferentes comités a nivel nacional eh como esta firma de los integrantes no es notarial solamente la del representante legal entonces reúnen los documentos lo envían por malija a la casa matriz donde está el representante legal y él firma ante notario este documento y los hace entrega o lo sube a la plataforma de mutual ese con respecto a la primera pregunta la segunda efectivamente si un eh integrante eh del comité paritario eh no está por motivo de que haya sido vinculado o haya renunciado puede firmar el suplente en nombre de este de esta persona digamos siempre y cuando esté dentro de la nómina de la elección del comité como suplente perfecto y otra pregunta relacionada comités paritarios eh nos preguntaban si yo tengo más de doscientos trabajadores pero en mis diferentes centros de trabajo no hay más de veinticinco ¿qué hago? Ya en el caso que la empresa tenga una masa significativa pero en ninguno de los centros tenga más de veinticinco debe hacer una declaración jurada notarial del representante legal diciendo que no se ha constituido el comité y dando una nómina de los centros que tiene y la cantidad promedio de trabajadores de cada uno de ellos ya y diga que no se ha constituido porque en ninguno de estos tiene más de veinticinco trabajadores perfecto muchas gracias Juan Carlos Pedro Antonio buenos días acá hay una pregunta para ti si hay algún caso si hay algún caso que no que quiero validar la el accidente y la cantidad de días que tiene un trabajador cuál es el procedimiento que tienen que realizar validar ya no le cuadran la cantidad de días dice que menos de lo que ellos tenían considerado perfecto se tiene que hacer una presentación a través de CRM o por el call center o al ejecutivo que lo atienda en el caso que tenga el ejecutivo que lo atienda esto planteando cuál es la diferencia y se hace eso y se le da una respuesta normalmente por correo electrónico ya de cuál es el conjunto de días y en qué periodos se están dando eso se puede producir también por lo que explicó Juan Carlos en algún momento que dado que los siniestros son de cinco años para atrás pero que han tenido días perdidos en los tres últimos años se pueden generar confusiones sobre la cantidad de días que corresponden a cada siniestro sí pero ese es el procedimiento a través de CRM perfecto mira otra pregunta que tú nos puedes ayudar la enfermedad causada por el COVID está excluida del proceso de evaluación esto también incluye aquellas patologías de origen laboral que afectan a los trabajadores contagiados con COVID-19 y que deriven a esta enfermedad esto incluye las EP de origen mental estrés casos derivados por 77 bis por cicatría etcétera efectivamente o sea todas aquellas personas que hayan sufrido del COVID efectivamente que se haya diagnosticado la enfermedad pueden desarrollar secuelas dentro de estas secuelas pueden haber de origen mental como la que la que citaba el participante pueden ser también de cómo se llama músculo esquelético cómo se llama respiratorias etcétera se establecen secuelas se tiene que establecer que derivan efectivamente del COVID y ninguna de esas se debe considerar en la semestralidad muchas gracias mira acá tenemos acá Pablo y bueno con esta ¿todas las empresas pueden presentar documentación para acceder a la rebaja en su tasa? respondo la pregunta toda empresa que esté candidata a la rebaja puede presentar la documentación efectivamente ¿ya? claro entonces las que van al alza o mantienen las que van al alza no podrían presentar porque en definitiva en función del cálculo ¿no es cierto? y de los datos estadísticos que cuenta esta mutualidad irían al alza o mantienen en este caso estas empresas que van al alza o mantienen tienen un plazo de 15 días para solicitar rectificación de datos en caso de que ellos detectaran algún tipo de inconsistencia eso también está estipulado dentro del decreto perfecto muchas gracias acá estoy leyendo Juan Carlos ayúdanos con esta pregunta ¿se debe expresar el cumplimiento de la ODI o se debe adjuntar una copia de cada una? para efecto de acreditar la obligación de informar de los riesgos que están expuestos a los trabajadores solamente la empresa tiene que expresar ya sea en la declaración jurada simple o notarial que la empresa tiene su reglamento interno de género y seguridad y que informa a todos sus trabajadores de los riesgos que están expuestos y no es necesario que acompañe ningún documento respaldatorio digamos de esta información perfecto Pablo tú también nos puedes ayudar con esta pregunta ¿qué pasa si la empresa cumple los 24 meses de cotización en el mes de diciembre? ¿se puede optar a la regaja? no los 24 meses tienen que estar considerados hasta el mes de junio del 2021 porque el proceso tal como lo señalábamos el proceso contempla tres periodos ¿ya? hay empresas que cumplen 36 periodos eso significa que tienen de forma continua entre el mes de julio del año 2018 y el día 30 de junio del año 2021 ahí tenemos 36 meses continuos y las empresas que van a ser evaluadas por 24 meses serían las que comprenden el periodo segundo y tercero que en este caso sería desde el mes de julio del año 2019 hasta el 30 de junio del año 2021 acá me facilitan el trabajo me dicen para Juan Carlos casos de empresas que tienen más de 25 trabajadores solo en algunos meses del periodo ¿deben conformar igual el comité paritario? a ver nosotros para considerar el solicitar un comité o no se toma como promedio de trabajadores el último periodo de la evaluación es decir entre julio del año 2020 a junio del 2021 si la empresa superó en dos o tres meses los 25 y el promedio no le da más de 25 no le vamos a pedir comité paritario ahora si supera los 25 en el promedio si se le va a pedir y la empresa aunque sea uno o dos meses que tenga más de 25 efectivamente tendría que haber constituido el comité paritario de género de seguridad ahora si la empresa tiene dudas con respecto al tema siempre tiene que hacerlo tiene que consultar a la inspección del trabajo porque esta es en caso de duda la encargada de definir si corresponde o no la constitución nosotros somos organismo administrador y asesor pero no fiscalizador por lo tanto si el promedio de más de 25 le vamos a pedir comité y si no lo constituyó lamentablemente no va a poder rebajar siguiendo con los comités paritarios ¿en qué fecha se deben de haber hecho la acreditación de los comités para que tenga validez en el proceso del decreto? bueno los comités de acuerdo al decreto dice que la empresa haya tenido constituido y funcionando el comité en los dos últimos periodos anuales es decir de julio del año 2019 a junio del 2021 por lo tanto el comité debe haber estado funcionando dentro de ese periodo aunque el comité se haya constituido con anterioridad porque no necesariamente es justo se constituyó en ese periodo se puede haber constituido en el 2018 ya y pasó porque dura normalmente dos años ahora producto de la pandemia y de estos comités que estaban constituidos se les ha dado la facilidad de poder continuar producto de que no han podido renovar porque los trabajadores o están en teletrabajo o están en otro lugar pero al menos durante ese periodo la empresa tendría que haber tenido constituido y en funcionamiento el comité paritario perfecto entonces los comités paritarios tienen que haber estado durante el periodo o sea si los crean ahora no tendría efecto y tendría efecto ya para el siguiente proceso correcto ya ahora después para otro webinar vamos a ver porque la forma de acreditar para este decreto va a cambiar para el 2023 pero eso va a ser producto de otra presentación porque eso es más extenso perfecto mira ahí igual hay dudas de preguntas de la tasa así que Pablo ahí vamos a volver contigo para que nos puedas ayudar en aclarar si fui al alza y quiero rebajar ¿qué debo hacer? ¿puedo rebajar de todas formas si presento alguna documentación algún hago algún trámite? o sea si estoy si recibo una carta de alza pero según mis antecedentes yo debería ir a la rebaja tal como lo señalaba Pedro Antonio ¿no es cierto? tienen que ingresar un requerimiento que eso lo pueden hacer a través de nuestro call center adjuntando todos los antecedentes ¿ya? para que podamos revisar los estadísticos podamos revisar los datos de siniestralidad y así poder poder identificar si existe algún inconsistencia en los datos con el cual nosotros efectuamos el cálculo y en caso que así fuese se corrige y le daríamos como respuesta a la empresa que tiene la opción a la rebaja caso contrario caso contrario si los documentos que presentan después del análisis que efectúe el área correspondiente determina que la empresa sigue manteniendo el alza se le entregará la respuesta perfecto por lo tanto si yo veo que mis datos de siniestralidad están bien pero voy al alza no tengo opción de rebajar tengo que ir al alza lo que tendría que hacer es trabajar en estos próximos dos años para poder bajar mi siniestralidad y poder acceder en el decreto del 2023 poder acceder a la rebaja eso debería ser efectivamente Pedro ya muchas gracias otra pregunta la tasa inicial la tasa base esa puede ser rebajada o tiene que mantenerse se mantiene en el tiempo no la tasa inicial la tasa básica se mantiene en el tiempo no hay forma de rebajar esa tasa no hay forma de rebajar esa tasa se mantiene y en definitiva lo que nosotros hacemos en el proceso del decreto supremo es el análisis en función de la siniestralidad para determinar la tasa adicional que se suma a la tasa básica perfecto mira acá hay una pregunta también media controversial y que puede resultar puede confundir Juan Carlos si yo tengo un subcontrato el mandante de un subcontrato y en ese lugar de trabajo entre ambos formas los 25 pero no en forma independiente cada empresa ¿se tiene que formar un comité maritario? bueno de acuerdo a la ley de subcontratación si debe formar un comité pero ese comité va a ser integrado por todas las empresas que tienen este centro pero si la empresa en forma individual no tiene más de 25 no tiene que formar el comité y para efecto de la acreditación tiene que decir que en ningún lugar de trabajo ha superado los 25 perfecto si soy una empresa acá nos puede ayudar Pablo también si si una empresa del área de la salud está alzando su tasa tiene que hacer algún algún trámite se queda igual eso nos están preguntando ¿qué qué hacemos? perfecto en este caso si es una empresa de salud y dentro de su actividad la principal actividad está relacionada a la sección Q que tiene que ver con salud ellos no tienen que hacer absolutamente nada y van a recibir una carta en la cual se establece de que ellos van a mantener su tasa para los próximos dos periodos aún cuando en función de la sinestralía alzaran por ende no tienen que hacer absolutamente nada sino que van a recibir esta carta y el 31 de diciembre estarían recibiendo la resolución la cual acredita ¿no es cierto? y señala que mantendrían su tasa para los próximos dos periodos perfecto Pablo muchas gracias otro de reglamento interno Juan Carlos dice para acreditar tanto el reglamento interno como la obligación de informar ¿es necesario adjuntar la recepción de cada trabajador? bueno como lo habíamos comentado en la vez anterior no es solamente la declaración jurada que hace el representante legal va a expresar que tiene reglamento que se le ha entregado a sus trabajadores y que también le ha informado a cada uno de ellos los riesgos que están expuestos y no es necesario que adjunte ningún documento firmado ya ahora como esto también es la inspección del trabajo tiene poder fiscalizado ante la ley de accidente podría eventualmente en algún momento solicitarnos información a nosotros de qué fue lo que la empresa expresó y ahí sí le va a pedir la firma digamos de que respalde la entrega de estos documentos pero para nosotros no solamente la declaración jurada diciendo que tiene reglamento y que informa a sus trabajadores perfecto otra de comités paritarios en pandemia ¿qué pasa si no pude conformar las sesiones de comité no las puedo acreditar que se reunieron durante la pandemia ¿cómo puedo justificar esa causa? o sea la dirección del trabajo en algunos oficios ha establecido que las personas pueden igual hacer reuniones en forma de teletrabajo ya ahora cada empresa porque ya esto pasó digamos porque la acreditación es al 30 de junio va a tener que expresar la cada caso en particular será analizado por nuestra fiscalía interno y emitiremos una respuesta si esta se acoge o no y obviamente la empresa tiene la opción de apelar ante la superintendencia de seguridad social si es que existe alguna discrepancia entre lo que nosotros resolvimos y lo que ella piensa pero en realidad es la dirección del trabajo la que tiene que definir esos temas o sea antes de que le ocurriera porque ya esta fecha ya pasó digamos perfecto Juan Carlos ahora pasemos de nuevo con Pedro Antonio que una asociada al 77 bis dice si existe una enfermedad profesional por 77 bis derivado por la ISAPRE y luego el estudio puesto de trabajo por mutual considera que no es laboral apela a suceso como enfermedad común pero a un suceso no interviene o no califica ¿qué pasa con esos días de la enfermedad? ¿se consideran en la tasa? ¿de siniestralidad? Buena pregunta esa ya tiene que ver si estamos en un conflicto digamos que la ISAPRE o la CONBIN determinó que era laboral y nosotros no estamos de acuerdo nosotros apelamos a la suceso y estamos a la espera de un pronunciamiento final de la suceso mientras no se haya pronunciado la suceso se considera como lo definió el primer organismo es decir en este caso en la pregunta se considera laboral en el momento en que la suceso se pronuncia y por ejemplo dijera que es común se debe reevaluar a la empresa sin ese siniestro ¿ya? entonces se mantiene laboral mientras la suceso no se haya pronunciado en contrario se mantiene como como originalmente estaba también se puede dar el caso al revés ¿ya? para complementar la respuesta nosotros dijimos que era común la ISAPRE o la CONBIN apeló a la suceso y esta no se pronuncia todavía ese caso no va a aparecer en la siniestralidad de la empresa pero podría aparecer una vez que la suceso se pronuncie si se pronuncia de que si es laboral entonces debería también ser rebajado perfecto oye respecto a los formatos ahí nos puede ayudar Pablo dice oye ¿dónde saco el formato de la declaración jurada? ¿cómo lo tengo que hacer? hay varias preguntas relacionadas con eso ¿qué pasa con los formatos que estamos solicitando para las empresas que van a la rebaja y que quieren y que quieren acceder? ¿dónde encuentran los formatos? ¿cómo lo hacen ese trámite? nosotros enviamos los formatos nosotros enviamos dentro del set de documentos que se envía la carta se envía el detalle de la siniestralidad con la que nosotros efectuamos el cálculo y también adjuntamos el formato de la declaración eso es de manera física también tenemos la opción de pedir el formato de la declaración a través de nuestro call center ¿ya? y también va a estar disponible a través del portal ya a contar de la próxima semana porque a través del portal van a poder sacar el set completo el mismo set que va a llegar físicamente lo van a poder rescatar directamente desde su sitio perfecto entonces si yo soy una empresa que puedo acceder a la rebaja va a llegar toda la información que yo necesito para poder acceder y tengo ahí me van a dar la guía para poder presentar y subir a la plataforma que nos presentó Gerardo o bien acercarme a alguna de nuestras agencias entregar la información así es Pedro así es Pedro dentro de la misma carta que le va a llegar va a señalar cuáles son los requisitos que tiene que presentar para poder acceder a la rebaja y además se adjunta la declaración perfecto Juan Carlos una pregunta del departamento de prevención de arriesgo me preguntan así para áreas donde hay más de 100 personas en un área de trabajo en un área de trabajo se solicita departamento de prevención de riesgo ¿se toma en consideración que las instituciones públicas no hay obligación de contar con departamento de prevención de riesgo? Sí efectivamente el o sea el porque las empresas públicas y también las que son sin fines de lucro de acuerdo a la normativa legal no sería exigible el tener un departamento de prevención de riesgo dirigido por un experto en la materia ya nosotros identificamos alguna empresa y se le mandó digamos la carta en esos términos es decir sin solicitar el departamento pero si eventualmente alguna recibe y no es exigible de acuerdo a la normativa legal lo expresa en la declaración jurada que no se ha constituido el departamento porque de acuerdo a su jurisdicción o de acuerdo a la normativa legal no sería exigible perfecto muchas gracias y también respecto a los al departamento de prevención de riesgo ¿es necesario que el prevencionista el que está a cargo esté contratado a tiempo completo o puede ser a tiempo parcial? ¿cuál es la estructura que debe tener el departamento de prevención de riesgo? el decreto 40 establece dos cosas primero la cantidad de jornadas que el experto debe tener en la empresa ya y también la categoría que debe tener de acuerdo a la tasa genérica que la empresa tenga uno está normado de acuerdo a la cantidad de trabajadores ya y otro está normado depende de la cantidad también la categoría si debe ser técnico o profesional pero eso está expresado en el decreto 40 si la empresa tiene me parece más de 500 debe ser a tiempo completo pero hay una tabla ya que está expreso en el decreto 40 entonces en el decreto 40 pueden ver el detalle de la necesidad de número de jornadas correcto y la categoría perfecto si debe ser técnico o profesional de nuevo un comité paritario ¿qué pasa si ya no están los integrantes del comité paritario? fueron desvinculados algunos renunciaron ¿qué del periodo evaluado ¿qué tiene que hacer la empresa? o sea si el comité sigue funcionando nosotros podemos hasta dos personas pueden firmar la declaración jurada es decir un integrante de la empresa y uno de los trabajadores ya ahora si no está funcionando el comité porque ya no hay ningún integrante bueno y la empresa lo requiere tendría que haberlo renovado ya en el periodo evaluado pero todos estos casos en forma individual la empresa tiene que expresarlo y van a ser analizados en forma individual pero en la generalidad si la empresa los integrantes se van tiene que obligadamente constituir uno nuevo perfecto muchas gracias Juan Carlos vamos vamos a cerrar con estas preguntas que yo creo que algunas Pablo nos puede ayudar que la carta llega en todos los casos todas las empresas van a recibir una carta o yo como empresa puedo no recibirla si tengo menos de 24 meses si mantengo todas reciben y también lo otro hasta cuándo pueden llegar las cartas llegan a nombre de quién llegan y a qué dirección esa es otra pregunta que ha sido recurrente te respondo lo primero todos los adherentes reciben cartas el 100% de los adherentes reciben cartas adherentes que estaban vigentes en Mutual hasta el 1 de julio del año 2021 los tipos de cartas que pueden recibir son cartas al alza cartas al mantienen o cartas a la rebaja y a la rebaja reciben dependiendo del volumen de trabajadores que tiene la empresa y también existe un tipo de carta que reciben las empresas que no son evaluadas en este caso por no tener los 24 periodos de manera consecutiva o sea respondiendo a tu pregunta todos absolutamente todos reciben cartas ¿dónde la enviamos? la enviamos a la dirección que tenemos registrada en nuestros sistemas ¿ya? se envía a la dirección se envía en este caso a la dirección y va dirigida al representante legal que tiene la empresa y que tenemos nosotros registrado en nuestros sistemas ok o sea si yo me cambié de lugar de trabajo o voy a actualizar hoy día la información ya es tarde ya es tarde porque efectivamente utilizamos la información que teníamos a los primeros días del mes de noviembre ¿y esta información se actualiza automática o cómo se actualiza cuál es el procedimiento de actualización de información? para la actualización de datos las empresas tienen que acercarse a nuestra call center o a través del ejecutivo en donde tienen que llenar un documento y solicitan el cambio de domicilio eso es lo mismo para el representante legal ¿cierto? lo mismo efectivamente lo mismo para el representante legal tiene que ser a través de un formulario perfecto muchas gracias Pablo bueno a todos nuestros participantes que enviaron preguntas esperamos haber haber dado las respuestas si no seguramente vamos a hacer algún otro webinar que podamos seguir aclarando sus dudas le damos la gracia y esperamos haber estado a la altura de lo que ustedes estaban esperando hay algunas cosas que quizá no si no logramos abarcar porque habían varias preguntas las traté de ir agrupando en cada una de las de los responsables lo sentimos pero está la información en nuestro portal así que ahí pueden acceder y ver el detalle de lo que se requiere entonces ahí pueden hacer las consultas inquietudes también está nuestro contact center así que por favor ahí se pueden dirigir a a tratar de acotar aún más sus dudas si aún persisten este espacio nos permite lograr conectarnos a cada uno de ustedes e interactuar así que le agradezco nuevamente la participación y nos vemos en una próxima oportunidad que estén muy bien que tengan buen día y nos vemos y nos vemos y nos vemos y nos vemos